...en la paz del Señor. Bueno, yo más que nada quiero darle las gracias a Miguel. Gracias por venir a bendecir esta obra. Que hace dos meses cuando empezaba, había gente que decía que no creía que esto podía desarrollarse. Creo que era bastante pertinente justamente lo que habías hablado, de que los milagros existen. Y también de la importancia de que en las familias pueda existir el mejor relacionamiento posible. Acá hay una familia muy grande. Y de repente tienen demasiado conflicto. Ojalá y esto les sirva a ellos de ejemplo de que Dios existe. Y de que con la unidad se puede lograr grandes cosas. Ojalá y esta gente en verdad quiera cambiar. Porque acá se les dio una mano muy grande. Esto no pasó nunca. No recuerdo yo que haya pasado en otro lugar, ¿verdad? Ojalá y ellos quieran ser ayudados, como yo les digo. Porque le das una casa, le das una vida distinta a la que tenía. Pero ahora necesitamos que cada uno ponga su granito de arena y que diga, voy a cambiar, voy a mejorar. La vida pasa muy rápido. La vida pasa increíblemente rápido. Y no podés estar nomás por ahí mirando pasar el tiempo, acostado en la cama, mirando el techo, mirando la calle, tomando tereré, haciendo nada con su vida. Ojalá y hagan a los con su vida. Porque mucha gente me decía, pero son una partida de gente que no trabaja. Bueno, ojalá y ahora puedan cambiar ese chip. Y digan, la vida está transcurriendo muy rápido. Nos ponemos viejos. No le damos ejemplos buenos. Y vamos a tratar de proyectarnos hacia los chicos. Este proyecto se hizo por los chicos, no por los grandes. Ojalá y a cada uno de los grandes le entre en la cabeza eso. Que estos chicos ven en ellos el ejemplo de lo que en el futuro pueden llegar a ser. Ojalá y valoren lo que se les dio y sepan que Dios existe y que con unidad se puede lograr grandes cosas. He sido muy criticado a mis redes sociales. De repente decía la gente, no, por el chulero ahora voy a ser bien. Gracias a la fama mediática que tuve y gracias a Dios, pude desarrollar este proyecto. Le doy las gracias a cada persona que estuvo aquí y que puso un alito de arena. Que ayudó con el tereré, que ayudó con llevar un pedazo de piedra. A Walter que está por ahí. No es el bañil. Está por ahí Walter. Ahí está Walter. Un aplauso por favor a Walter. El señor prácticamente gratis. Le doy gracias a Dios por eso. Porque hay mucha gente que necesita ser ayudada. Y ojalá y valoren lo que se les hizo. Le digo a los muchachos especialmente que están ahí. Ojalá y valoren lo que se les hizo. Muy rápido pasa la vida. Mientras que se pagan en la esquina a mirar por los árboles, la vida está pasando. Está pasando, está pasando. Se van a poner viejos y no van a tener nada. Lúchenla. Tratenla. Si quieren ser ayudados, podemos ayudarnos. Podemos mejorar la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo les pido. De corazón les pido. Por los hermanos y por los sobrinos que tienen. Vamos a tratar de proyectarles aquí una forma de vida distinta. Vivir en la suciedad. Vivir en la miseria. Eso se puede cambiar. Eso no está bien. No es normal vivir como vivían antes ustedes. Eso se puede cambiar con trabajo, con dedicación y con ganas de ser mejores personas. La vida pasa muy rápido. Ellos no se van a dar cuenta, van a ser viejos y no van a tener nada. Nada que dar a sus hijos, nada que dar a sus sobrinos. Y piensen que el futuro es de estos chiquititos que están acá. Y doy gracias una vez más a Dios. Y doy gracias a cada vecino que me apoyó. A mi mamá que estuvo siempre conmigo. A mi papá también que estuvo conmigo. A mi esposa. Y a cada uno. A la abuela. Gracias. Gracias a Josia que está por ahí. Gracias a todos ustedes por haber llegado a mi vida. Porque a mí me hace muy bien saber que puedo ser útil para todos ustedes. Para la comunidad y para quienes necesitan ser ayudados. Una vez más, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Ahora estamos con la señora Irma, la abuela de la casa. Una de las personas que les veíamos los videos de las grabaciones. Y le veíamos en la piecita donde vivía. Y ahora, ¿tú has cambiado ella, abuela? Mucho agradecido a su rero. Porque ya es la abuela de peza de mí. O si no, ahí me llamo a oga, te queja. Ya es, oña es, a lo pice. O un, ya es, plaga, ya se ve. Hay cuá, abuela, ya se ve. Hay cuá, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.